Hola a todos, una alegría poder encontrarnos una vez más por un fin muy bueno que saludar a un amigo. Ahí se ven realmente los amigos, los compadres, los comadres, porque andan muchos en las noches de fallos y de serenantes. Pero a veces, bueno, no todo es valor de rosa en la vida y hay que estar cuando las cosas se ponen un poquito feas. Y este amigo que hoy nos convocó, Eduardo Troncoso, tuve la dicha de conocerlo en un momento de mi vida que también pasé por una prueba igual que la de él, y este amigo me dijo, amiga, contá conmigo. Dice, lo mío es escribir. Y desde hoy, dice, hasta que te pongas buenita con tu tratamiento, te voy a ir acompañando, dice, con cada cosa que escriba, te la voy a mandar a vos primero. Y así fue, me fue mandando por internet, cada cosa que escribí era otra cosa. Así que, bueno, feliz y que me hizo mucho bien, porque la música sana, no es solamente para divertirse. Yo puedo decir hoy, porque yo hoy me encuentro bien, gracias a Dios y a los amigos, gracias a la vida, que la música sana. Así que, gracias a Dios. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!